Piraña, no me puedes morder. Mira, mira, se está intentando morderme, eh. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Tonta, qué tonta es. Ahora por aquí. Ha pasado de mí. Es más lista que yo, eh. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y sí, chicos, como habréis podido leer en el título, hoy ha llegado el día de despedir a uno de nuestros vecinos. La verdad que ha sido un poco inesperado, porque yo tenía, bueno, teníamos todos en mente echar a Marty desde hace meses. Y la propuesta de echar a Marty sigue en pie, o sea, el próximo en irse será Marty. Pero han ocurrido cosas que ahora explicaré que nos van a hacer echar a Cacho primero. Así que mañana miércoles tendremos visita a las Islas Desiertas buscando un nuevo vecino. Estaremos aquí en directo en YouTube a partir de las 4 y media, 5, creo que las 5, pero por si acaso, estar atentos. Programaré el directo antes para tenerlo todo más preparadito. Así que nada, Furio. Entonces aquí el anfitrión de los primeros minutos del vídeo de despedida de Cacho. Que bueno, empezamos ayer en Twitch y dije, hasta que no me diga Cacho de irse, yo no me voy a dormir. Y así fue. Bueno, aparte de eso, vamos a hacer muchas más cosas hoy porque tenemos muchas cosas que hacer. Así que mira, para aquí nos dice Canelita. Ay, os tengo que enseñar un vídeo con Marty, Cacho y Marty. Bueno, 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 salseo. Hasta el último día nos va a traer aquí Cacho. Buenos días a todos. Son las 10 y 40 del sábado 21 de agosto de 2021. Y ahora pasemos al boletín informativo de hoy. Mañana decimos adiós a nuestro querido vecino Cacho. Es una pena tener que separarnos, pero todos te deseamos mucha suerte en tu nueva vida. Que bueno, Cacho estuvo muy feliz cuando me dijo de que, bueno, de que se quería ir. Y además tenemos sorpresita porque Cacho no se va a separar de mí. Ahora les diré qué pasará. Es que os tengo que contar muchas cosas, no sé por dónde empezar. Ir a despedidos antes de que se vaya. He llevado unos cuantos pañuelos, por si acaso. Y es todo por hoy. Pasad por la oficina si necesitáis cualquier cosa. Sí, tú lloras mucho, Canela. Vale, una de las cosas es que Cacho se va hoy de aguacate. Hoy está en cajas. Pero si nos arrepentimos por algún casual, podemos volver a traerle por Amiibo. Lo que sí que voy a hacer es utilizar su Amiibo para traerlo a mi pueblo del New Leaf. Porque, bueno, ya sabéis que mi amistad con Cacho empezó en el New Leaf. Fue de, bueno, fue uno de los vecinos que estaba desde el primer día. Y claro, cuando se fue, pues me dejó una gran huella. Por eso me hizo mucha ilusión tenerlo aquí en aguacate. Pero desde entonces no he visto que Cacho hiciese muchas cosas aquí en aguacate. Creo que él era más feliz estando en Arrecife. Así que lo volveré a traer a Arrecife. Y bueno, diréis, ¿por qué estás en 21 de agosto? Sábado. Vale, pues la cosa es que estuvimos ayer en Twitch por la noche intentando que Cacho se fuese. Así que tuvimos que adelantar algunos días. Pero también destrozamos algunos mitos de que había que adelantar 15 días para que la gente o los vecinos se fuesen y cosas así. Eso no es cierto del todo. Pero bueno, estamos aquí despidiendo a Cacho. Así que no vamos a entrar en temas sobre cómo echar a vecinos. Que si no me ponga a llorar. Que ahí tenemos aquí. No se dan vuestros dibujitos, ¿no? Claro que también entrasteis ayer. Espero que Cacho consiga un lindo hogar, dice Ángel. Yo también lo espero. Si queréis a Cacho, déjamelo en los comentarios. Aunque seguramente se lo entregue a alguien de Twitter. Por si acaso. Salva, eres muy bueno. Siéntelo de Cacho. O... Salva, guapo. Gracias por hacer vídeos súper divertidos. Muchas gracias, Elkin. Un saludito. Bueno, chicos. Tengo que decir una cosa. Y es que ayer actualicé la isla. El número de sueño. Así que si queréis visitar a Cacho. Que aún estará Cacho. Pues ahí tenéis el número de sueño. Estuvo todo preparadito. Para que, claro. Se guardase aquí la isla con Cacho. Unos días. Hasta que venga el próximo nuevo o nueva vecina. Porque no sé. No sé a quién encontraremos por ahí. Menudo golpe le acabo de pegar al mando. Espero que funcione. Bueno, chicos. Si estamos aquí. Es para despedir a Cacho. Así que vamos a ir rapidísimamente. Que todo aquel que está ahí tocando canciones. De despedida. Cuando sean las seis pediré la canción despedida. Ay, Cacho, Cacho. Mirad aquí lo que falta. Ay, el último regalo que le hicimos a Cacho. Fue ayer también. Y fue el futbolín este que estaba fuera de su casa. Así que espero que no lo tire a la basura. No me lo encuentro aquí en el cesto de reciclaje. Oye, ¿has comido ya? Tengo algo que darte, Cacho. Lo único que me rompería el corazón. Es que al día siguiente estuviese en el cesto de la basura. Como el vestido de Melba. Lo que veo en mis ojos. Una mesa de billar. Qué tonificados tienes los músculos de la amabilidad. Qué ganas tengo de colocar esto en tu nueva casa, ¿no? Ya tengo excusa para levantar algo. Suedar lo mío y tener que cambiarme. Y su último regalo hacia mí es top palabra de honor. Siempre leal a ti, Cacho. Palabra de honor. Hombre. No es el mejor regalo de mi vida. Pero bueno, tendrá un hueco especial en mi corazón. Cacho. Madre mía, esta imagen me va a doler, ¿eh? Verlo en cajas. Cacho. Oh, mira. Ha quitado ya su rocódromo y todo. Cacho. Una fotito. Cacho, ¿qué pasa por aquí? Gracias por convencerme, musculitos. He decidido que me voy a mudar. Me da un poco de pena dejar atrás todas las gotas de sudor que he soltado en esta isla. Sobre todo las que dejo en casa. Espero que me lo dejes limpito para el próximo vecino, ¿eh, Cacho? Tendré que ponerme las pilas allá donde vaya para superar el récord de transpiración que dejo aquí. Nos vemos, musculitos. Nos vemos en arrecife, ¿eh? Ya quiero que llegues y dejes tu hedor por el récife. Bueno, chicos, que claro, ayer estuvimos en Twitch, así que os voy a dejar un trocito pequeñito, pequeñito, de cómo fue el momento en el que Cacho me dijo que se quería ir. Porque después de dos horas, y yo creo que un poquito más, por fin lo conseguimos. Pues muy bien, unos minutitos sin poder decir Cacho. Empieza ahora. A ver, ¿dónde está nuestro torito favorito? Perfecto. Anda, musculitos, qué casualidad encontrarte porque hay que hablar contigo. Están pensando en mudarme. Estamos en un momento histórico. Cacho nos ha dicho de mudarnos. No nos lo esperamos, la verdad. Yo estaba aquí paseando por la playa y me vine con esta proposición. Pues bueno, Cacho, voy a aceptarla, la verdad. He estado pensando en mudarme. Creo que estoy muy metido en mi rutina diaria y a lo mejor me vendría bien un cambio. Allá donde vaya, voy a ponerme las pilas para empezar con un entrenamiento más ultra galáctico. Solo de pensarlo me emociono. Hombre, está bastante feliz de mudarse, así que... Yo también estoy feliz, Cacho, entonces. De verdad. A mí siempre, cuando tengo que echar a un vecino, este momento me pone nervioso y nostálgico. Siempre estoy a punto de decir no te vayas, pero sí, vamos a decir que te vaya bien, Cacho. Bueno, a Cacho, si nos arrepentimos, lo traeremos de nuevo con Amiibo. Ya os digo yo que al New Leaf me lo vuelva a traer con Amiibo. Amiibo volverá a New Leaf, pero aquí, en New Horizons, ha llegado tu momento, Cacho. Que te vaya bien. Muchas gracias por todas las risas que nos hemos echado juntos, pequeñajo. No te olvidaré. Cuida de aguacate, crack. Cacho, nos vemos en Arrecife. Ay, qué duro es esto. Bueno, vuelve a sacar la rama. Hoy es el último día que veremos a Cacho fuera de la isla, eh. Bueno, fuera de la casa. Ya dale a que te vaya bien cara llorando de risa. Dice, dices, dale ya, dale ya. Ya le hemos dado, ya le hemos dado. Es que me cuesta, eh, me cuesta. Bueno, Cacho, algo más que decirme. ¿Quién es tu vecino favorito de aguacate? ¿A quién echarás más de menos? Vamos, es posible que nos veamos en alguno de los espectáculos de la esterofilia que tengo pensando dar por el mundo. Si te veo entre el público, te subiré al escenario para que me ayudes con el número, pequeñajo. Yo me subo, pero vamos, sin que me pidas mucho más. Voy a quitarme la gorra. Ah, sí, que se me da el pelo. Aunque la gorra no me quedaba mal, eh. Creo que me quedaba mejor la gorra que sin gorra. Bueno, en fin, Cacho. Es una pena tener que decirte adiós. Si quieres te ayudo con las cajas y tal, pero veo que ya las he empaquetado todo. No, a ti no te hace falta ninguna ayuda, ¿verdad? Bueno, en el viaje se va sin gafas. No las voy a romper ahí tumbadas en el tren. Cacho, ¿qué tal? Es que no sé, no quiero despedir de ti. Pero hay que decir adiós para conocer a nuevos vecinos. Siempre que está haciendo cosas nuevas. Pasar de las abdominales a las sentadillas, de las pesas a las mancuernas, de una isla a otra. Tú ya estás asentado con los cambios, ¿no? Pues bueno, chicos, mira, os voy a enseñar un vídeo de yo ayer fuera de cámaras intentando que Cacho me dijese que se fuese. Y de repente voy y me encuentro con esto. Yo paseando tan tranquilamente y de repente veo ahí a Cacho y a Marti y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que no doy crédito. Supongo que sería la despedida de Cacho hacia Marti. No lo sé. Pero bueno, así quedó la cosa. No sé, habrá que hablar también con Marti, ¿eh? Cacho, ¿qué pasa? Es posible que nos veamos en alguno... Ya te repites, Cacho. Nada, nada. Espero que esté aquí tu billar, ¿eh? Y que no lo dejes aquí. Nos vemos, Cacho, en Arrecife. Bueno, este Cacho realmente se va a duplicar porque se va a ir a otra isla aquí, pero también se va a ir a Arrecife. Va a estar doble. Es que Cacho puede con todo. Bueno, tenemos que hacer algunas otras cosas como si encontramos a Marti, pues a ver. A ver qué explicación nos da él. Porque Cacho, claro, ahí con la excusa de que se va, no nos va a decir nada. Los vecinos lo malo es que ahora estarán todos sentados ahí en Totaqueque. Y no se va a levantar nadie. Alderia y a Nenufar le regalamos un vestido. Ayer, bueno, regalé ayer yo. Así que a ver si se lo ponen. Alderia ya se ve que no. Veremos a ver, Nenufar. Rino, ¿tú qué vas ahí con la bolsita? ¿Y de la camiseta cuál es? No lo veo bien. Rino, Rino, me encanta encontrarme contigo. ¿Alguna novedad, Rino? Precisamente estás pensando en ti. Tienes ganas de verte. Esa carita tan redondita que tienes. Uy, machitas, sonaba mejor en mi cabeza. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Vale, esto, el pepino y la berenjena, estas las podría quitar ya de aquí, ¿no? No sé cuánto tiempo llevan ya. Bueno, chicos, llega el momento de promoción. Porque el próximo lunes, 23 de agosto, llega el segundo programa de Masterchef Aguacate. Así que ya sabéis, apuntad ese día en vuestra agenda. ¿Quién será el eliminado? Bueno, el programa será por parejas y en exteriores, en la playa. Así que vamos a ver, vamos a ver. Y puede que haya una invitada especial. Pero especial, especial, ¿eh? Vale, a ver, por aquí tenemos cartas interesantes de Ladino. Un retrato joven, que no sé si lo tengo ya donado. Y por aquí tenemos algo de Gulliver. Así que, Gulliver, a ver qué me traes por aquí. Lo tenemos, vuestras cartas de Rino, de Alakama, de Cacho. Cacho aún no, vale. De Cacho de mañana me la tendré que guardar en favoritos, ¿eh? Que no se me olvide. Vale, también tengo aquí una piraña que no tengo donada. Así que iremos a donarla. Y la rana no lo sé si la está donada también. Bueno, iré y si puedo donarlo, lo dono. Ay, me dio ayer Aranza en el directo el farolillo este. Que, por cierto, me metí después a investigar. Y este objeto estará disponible en noviembre. Noviembre, en el Telenook. O sea que hasta noviembre siguen los objetos de Telenook. Yo creía que sería hasta octubre con lo de Halloween. Pero esto es increíble. Yo, vamos, hasta noviembre sin actualización no sé si aguanto, ¿eh? Ay, habrá que aguantar. Habrá que aguantar. Pero bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a abrir esto por aquí. Tenemos aquí el retrato joven. Y Gulliver, a ver qué nos da. Máscara de calavera dulce. ¿Esto qué es? Bueno, bueno. Gulliver está muy mexicano este verano, ¿eh? Nos dio la última vez el traje de mariachi. Y mira, nos da esta máscara que es de... Bastante típica del Día de los Muertos, ¿no? Por ejemplo, de México. Bueno, no sé si de la cultura en general. Creo que sí. No sé. Tenemos por aquí un regalito. No sé si abrirlo, ¿eh? Es que no tengo hueco en los bolsillos, casi. ¿Por qué tengo tan poco hueco? Venga, va. Voy a explotarlo. A ver. Rino, ¿qué crees que habrá aquí dentro del globo? Espérate, que apunte bien. Parece dinero, ¿eh? Porque es de color amarillo. Así que puede ser dinero. Si es dinero, mejor. Así se libera algo en el bolsillo. Bien. Bueno, pues 10.000 vallitas. Vale, pues lo que voy a hacer es ir al museo a ver qué puedo donar de todo lo que tengo. A ver si me deja donar el retrato joven. Y la piraña, yo creo que sí. Vale. Sócrates, ¿me dejas? Ay, perdona. Estaba relajando un poco. Buenos días, Alba. Bienvenido al museo. A ver, quiero saber si me puedo donar algo. A ver, a ver... No, el cuadro ya lo tengo. Vale, pero la piraña esta sí que la puedo donar. Así que toma para ti. Esto sin duda es una piraña. ¿Quieres que te cuente algo acerca de la piraña? Venga, a ver. ¿Qué me vas a decir? Esto está... Este pez, que no sé cómo puede ser que no lo tuviese aún. Pero te va persiguiendo por la pecera, ¿eh? Ahora veremos a ver dónde está. A ver si me persigue también en el New Horizons. No soy precisamente un admirador de la pilladaña. Aunque sé que en general son inofensivas. Pero es que esos dientes, tan feos y puntiagudos... Lo cierto es que atacan en grupo. ¿Te imaginas decenas de bocas como esa? Devuélveme la piraña. Esto hay que quemarlo. Esto no puede seguir con vida. Y pensar que habitan aguas tranquilas. Esperando el momento de lanzarse sobre su presa. En la playita, ¿no? Estás ahí en la playa. ¡Uy! Un castillo de arena. Y de repente te atacan pirañas. No, hombre, no. En las playas no están las pirañas. De hecho, las pirañas son de río, ¿no? Porque yo, de hecho, la cacé en un río. En un lago, creo. Bueno, no te preocupes. Me encargo de que este ejemplar respete las normas del museo. Eso, eso. Que no se coma ningún pez, ¿eh? No queremos aquí canibalismo pececil. No sé cómo decirlo. En fin. Ya no puedo donar nada más. Voy a ver si la piraña me persigue por aquí, ¿eh? Yo quiero saberlo. A ver, a ver. Mira, tenemos a Tere. Tere, ¿qué haces aquí? He leído que los asturiones no tienen dientes. Pero no sé si me atrevo a comprobarlo. No me das la mano. Un momento. ¿Fuiste tú quien donó ese pez, garbanzo? Qué gracia. Si tuviera un papel, te pediría un autógrafo. Pues sí, todo lo que ves aquí, lo he donado yo. Todo lo que ves aquí, un día será tuyo. A ver. Me han llegado aquí millas de qué. Ah, por hablar con vecinos. Está bien hablar con vecinos. Ayer tenía uno de pesca un pez payaso. Y me hizo gracia. Pesca un pez payaso. Vale, bueno. Aquí la piraña es que no sé dónde está, ¿eh? Puede que esté aquí. Aquí. O aquí. Sí, mira. Aquí tenemos a la piraña. Que si me pongo aquí... ¿No me sigue? Piraña. Bueno, si me pongo cerca... Sí que se pone como a mirarme. Pero perseguirme creo que no me persigue. ¿O sí? Sí, mira. Ahora se está intentando chocar con el cristal. A ver, a ver, a ver. Piraña, no me puedes morder. Mira, mira, se está intentando morderme, ¿eh? Ahora por aquí. Ahora por aquí. Tonta. Qué tonta es. Ahora por aquí. Ha pasado de mí. Es más lista que yo, ¿eh? Tere. Con la piraña sí que tienes que tener cuidado, ¿eh? Venga, Tere. Vámonos a las tiburones. A ver si se viene conmigo. No creo, ¿no? Nah, aquí no parece que esté Tere. Aquí no parece que esté Tere. Tere. Hola. Nah, aquí no hay nadie. El submarino por ahí. Yellow Submarine. Y si me vuelvo a meter por la parte de la izquierda, ¿seguirá estando Tere en la habitación? Igual ha desaparecido. No, bueno. Y aparece Jereza. Me encanta. Jereza, ¿y tú qué haces aquí? Ese pirarucu parece haberse vestido de gala para alguna fiesta. Ah, ¿este ejemplar lo has ganado tú? Muy generoso de tu parte, jovencito. Pequeñajo. Y Tere, ¿a ver si sale con la piraña? Fíjate en los dientes que tiene esa piraña. No me acercaría a ella ni loca. Un momento. Fuiste tocando no se pez. Vale, y me pido aquí también otro autógrafo. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que nunca había estado dos vecinos en el museo. Me encanta. Pues nada, dos vecinos. Si salgo y vuelvo a entrar para tres, vamos a hacer la comprobación. Venga, vamos a por los tres vecinos. A ver, vale, aquí tenemos a Tere. Y Jereza ha desaparecido, creo. Vale, Jereza sigue ahí. Bueno. Vale. Pues nada, me voy de aquí del museo. Adiós. Vale, pues ya hemos donado lo que teníamos que donar, así que estamos contentos. No estamos tan contentos por la salida de Cacho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Digo yo. Así que, vamos a ver. Quería preguntar a los vecinos si se habían enterado de que se iba a Cacho. A ver, Rino creo que es el único que no está por ahí sentado con tu ataque. ¿Qué? Rino. Uy, otra vez tú. ¿Cómo va todo? Hice un rumor muy raro. Hay gente que dice que nada de esto es real. Ni las palmeras, ni nosotros, ni nada de nada. Dicen que la isla es solo un juego y que todo lo que decimos y hacemos es solo para entretener a alguien. Y lo peor es que me lo creo, ¿sabes? Eso explicaría tantas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo esto no creo que sea un juego, ¿no? Imaginas que ahora mismo nos están viendo y todo lo que estás diciendo aparece en escrito con texto. No, 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 Rino. Esto no creo que esté pasando, ¿no? ¿No? A ver, a ver. ¿Cuáles son tus sospechas? Por ejemplo, ¿no te parece raro que la fruta crezca tan deprisa? ¿O que un solo árbol de maderas distintas? Sí, eso es la verdad que es un poco raro. Que de repente das a una palmera y aparece una madera oscura. No sé yo, no sé yo. Y allá donde vaya siempre se oye una musiquilla apacible. Que mola, ¿eh? No me quejo, pero es raro. A ver, eso de la musiquilla... No sé, igual voy con el Nook Spotify, ¿entendido? Y luego está Tom Nook. Ese mapache no tiene patas ni cabeza. ¿Qué pasa con Tom Nook? A mí me parece una persona bastante normal. Te compraré conchas para que me vuelas a devolver mi propio dinero y pagar la casa que te vendo. ¿Qué? Es evidente, garbanzo. Nuestras vidas son una mentira. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Es una broma, me estoy quedando contigo. Vaya cara que has puesto. A ver. Vas a sacar al salva conspiranoico, ¿eh? Rino, vas a sacar al salva conspiranoico. Que yo conspiro demasiado, ¿eh? Bueno. Vamos a relajarnos. Es que anoche me dormí con la tele puesta en la cabeza en un cuenco de patatas fritas. Unos sueños rarísimos, manchitas. Bueno, no sé si era un sueño realmente. Chon, chon, chon. A ver. Voy a ver a Martí. ¿Martí está en casa? Martí lleva unos días que no sale de casa, ¿eh? Pues mira, hoy no está en casa. Hoy sí que ha salido de casa. Estará por ahí. Por los caminitos estos. Los caminos de aguacate. Porque es que aguacate no tiene otra cosa. Solo tiene caminos. Vale, lo que podría pensar es que... ¿Qué puedo hacer con el cuadro este que tengo ahora? No puedo hacer nada. Y bueno, con los peces estos yo creo que puedo venderlos, ¿no? La rana igual me la guardo. Y le pediré un... Una figurita a Camilo cuando venga. ¿No? No sé. La rana que es bonita. No sé. Vale, Nufar está en casa. Nufar. Vamos a ver si lleva el vestido que le regalé yo ayer. A ver si lo lleva puesto. A ver... Sí... Sí, lo lleva puesto. Aunque se parece mucho a su ropa original. La que ya ha puesto predeterminada. Pero no. No es la ropa original. Y Nenufar, que estás crafteando. Tú la última vez me diste una receta que no tenía. Así que... A ver si hoy también me das una nueva. Oh, la panecilla. Que te cuentas. ¿Qué estás haciendo? Pues insulta que estoy haciendo una casita para pájaros. Eso sí que lo tengo. Eso creo que sí lo tengo. Madre mía. Amor desencarrilado. Seguro que no estás viendo Bricomanía. Porque... No sé. Siempre se te aparecen recetas cuando estás viendo esa serie. Pero bueno. Me quedo con esta receta por si acaso. Se me olvida. Para poder aprendérmela de nuevo. Ay, Nenufar, Nenufar. Pues nada. Mira, se ha puesto la berenjena que le dimos. Vale, bien, bien, bien. Cacho también se puso el... No sé si fue el pepino o la berenjena. Pero también se la puso en casa. Se la llevará a su nuevo hogar. Pero bueno. Al menos sabemos que lo que le regalamos a los vecinos se lo ponen. No sé a quién más se lo regalamos. A Rino puede ser. Rino no está en casa. A Alderia creo que también. A Olivia le regalamos... Algún pepino o berenjena. Rino no. Pero si Rino está afuera. Bueno, pues me meto en casa. A ver si vemos también si se ha puesto la maceta de Hello Kitty. A ver... Maceta... Mira, sí. Aquí está la maceta de Hello Kitty. Mírala, qué bonita. Oye, pues la has puesto en un sitio bonito, ¿eh? Y creo que... Aquí está. La berenjena. También se la ha puesto. Perfecto. Se pone lo que le regalamos, ¿eh? Saben cómo son los artículos exclusivos. Y ha quitado el hornillo. Aquí tenía un horno para hacerse sus comidas. Y ha puesto una nevera. Bueno, una mini nevera. No me da mucho el suelo. Hombre, el suelo... Una piedrecita, ¿eh? Me gusta la casa de Rino. Sé que es de las... De las primeras. O sea, no es su casa original. Pero me gusta más esta que su casa original, la verdad. La casa original es como de basura. No me gusta. Me gusta más esta. Caribeña. Bueno. Ah, bueno, chicos. Mirad que, claro, construyimos... Construyimos, ¿eh? Construimos el otro día la cárcel. En el... Bueno, en el vídeo de construir. Pero aquí en la serie aún no la habíamos visto. Y es que tenemos aquí una nueva carcelita. Tenemos aquí un preso. Aquí una alcantarilla. Esta es exclusiva. La acabo de poner. Una alcantarilla por donde se pueden escapar los presos. Y bueno, a ver. Esta celda... Yo creo que es celda de lujo, ¿eh? Porque, madre mía, lo que tiene. Tiene de casi todo. Tiene aquí la litera. Para verse las manos. Para ir al baño. Para hacer pesas. Un traje recién limpio. Para escribir. Un pajarito que espero que lo traten bien. Si quieren que yo les trate bien a ellos. Así que, bueno. A ver quién será el próximo en ser encerrado... O bueno, el próximo o el primero en ser encerrado en la cárcel de Aguacate, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién será el próximo? ¿Eh? 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 Ay, Furio, Furio, Furio. Estás a una obra de arte falsa. Para que te metamos en la cárcel. A una. Vale, de hecho, Furio está fuera. Quería que estaría atrincherado en casa. Para que no le pillemos. Pero lo hemos visto antes aquí sentado, ¿no? Con totake, ¿qué? Furio. Bueno, bueno. Esekun, my friend. Furio te saluda. Sí, sí. My friend, my friend. Lo que no quieres es que sea my police, ¿eh? Hablemos. Hasta hace un rato me preguntaba cuándo fue la última vez que te había visto. Esto resuelve mi duda. ¿Algo más? Oye, nadie me habla de cacho, ¿eh? Nadie sabe que se va o qué. Oye, ¿sabes que mañana la Academia de Artes Decorativas va a evaluar nuestras casas, ¿no? Espero que hayas podido decorarla tuya a tu gusto. Por mi parte, solo diré que la Villa Furio siempre está en condiciones de ser visitada. Cualquier intelectual de prestigio puede querer pasarse por mi casa a tomarse un chocolate. Me lo apunto. Para fastidiar. Iré ahí con el chocolate. Oh, no, se me ha caído. Vaya, encima del piano. Vaya. Yale, menos puntitos. Ya tengo más posibilidades de ganar. Nadie me dice nada de cacho, ¿eh? Es el grano olvidado. Tere yo creo que es la más amiga de cacho. Pues vamos, porque eran vecinos. Estaban al ladísimo. Pero claro, estaba en el museo y solo hablaba de pirañas y de esturiones. Hola, lobito. Me alegro de verte. ¿Qué te cuentas, Alderia? Hoy tengo tiempo libre, así que por fin podré terminar de leer Bichos Ultramar. ¿Algo más? ¿Qué nos quieras contar? Si no me falla la memoria, me dijiste que lo que más te gusta es viajar. ¿Es cierto, manchitas? Bueno. Sí, a ver, me gusta, pero lo que más me gusta no. No sabría qué decirte ahora. Menos mal, porque eso mismo le conté a Olivia el otro día. ¿Qué te dijo Olivia? Que quería saber qué era lo que más me gustaba. Interesante. Me alegro de no haber metido la pata. Bueno, ni tan mal. Oye, Olivia. ¿Está en casa? A Olivia es que sí, siempre está en casa, ¿eh? No sale de casa. Sale un poco de casa Olivia, que esta es muy blanca. Bueno, Olivia es blanca porque así es su piel. Vamos. Que igual saldrá a creer el sol y igual se pone roja enseguida. Es su tipo de piel. No pasa nada. Yo soy un poco más amarillo. Dos patas, estabas de paseo y mi casa pillaba de paso o has venido expresamente. No, espera. Esta no es tu voz. Dos patas, estabas de paseo y mi casa pillaba de paso o has venido expresamente. Pues he venido expresamente. He venido a ver si ya tenías puesto el bonsai. Y mirad a mí que no. Pero me regala unos pantalones. Yo lo que quiero es que me des tu foto, Olivia. Que llevamos aquí ya más de un año. No, no se ha puesto el bonsai y ahí tienes un hueco libre. No se ha puesto bonsai y el pepino y la berenjena creo que no se la regalamos. Si no, tampoco se la habría puesto. A ver, vamos a ver el pantalón este. Ojo que ya no tengo sitio. Bueno, me ha dado pantalón del mismo color, pero largo. Y bueno, con volantes abajo. Me hace esto más un pijama. Yo me voy con el pantalón corto. ¿Y qué hago con todo esto? Voy a vender cositas, eh. Tengo una flor de nieve en los bolsillos. No sé de dónde la he sacado. Creo que flores de nieve solo hay... Ah, bueno, no. También están por aquí. Solo hay en la zona de cacho. Justo. Pero creo que por aquí también hay bastantes, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos dos. Aquí puede salir una. Así que no la voy a plantar. Voy a plantarla aquí. Aunque igual aquí justo hay... Ah, no, digo. Igual hay un diseño transparente para que no sacan flores, pero no. Aquí puede salir una flor de nieve. Solo salen los alcantilados. O bueno, igual no sale porque está hecha la isla en la basura. Voy a preguntarle a Canela. Siempre me da un miedo preguntarle porque... Porque es que seguramente haya bajado a cuatro estrellas. Pero bueno. No sale. ¡No, el bicho ese! Siempre asusto a ese bicho, eh. Es que es blanco y se ponen las flores blancas. Es que es imposible. Nada, ahora me quedo siempre mirando las flores y nunca va a estar el bicho. Bueno, a menos sé que está en agosto. Puedo quedarme a buscarlo. ¡Ay! A ver, que por aquí siempre suele aparecer. Nada, ese bicho no va a aparecer hoy más. Salva, admíralo. Vamos a ver la receta esta. Me ha caído en el bolsillo. Será algo que ya tengamos. Lionel. ¡Pared viga de hierro! Sí, sí que lo tengo. Vale, pues lo que voy a hacer con estas recetas es dejarlas en el suelo. Aunque, bueno, primero voy a hablar con Canela. Que me diga la puntuación. A ver cómo acaba la cosa. No sé yo cómo acabará, eh. Yo creo que he bajado a las cuatro estrellas, eh. A ver, Canela, deja de leer un libro y haz algo. Ya que no nos traes muchas nuevas actuaciones. Dime, a menos que no hemos bajado la puntuación de la isla. Popularidad de la isla. ¿Qué sabe lo popular que es? Cuatro estrellas. Sí, ha bajado. Desde que te pregunté. A ver, a ver. ¿Qué tiene de malo la isla? Es muy buena. La gente sabe ver calidad de las alfombras. Bueno, vale. Vale, ¿y qué es lo malo? Pero me preocupa una cosilla. Hay gente que cree que hay demasiados objetos tirados por el suelo. Ya, la verdad es que sí. En la casa de Mojis hay un montón. No quiero nada más. Voy a ver si en el cesto Cacho ya ha tirado algo. Imagínate que está ya aquí el billar que le regalé. No, aquí hay nada. No sé si antes he dicho futbolín, pero no. Le regalamos un billar al final. No un futbolín. Ay, Cacho, Cacho, Cacho. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo cómo se pueda comportar Cacho. ¿Tirará nuestro billar? No lo sé. ¡Cacho! A ver si se está ahí llorando. Le pillamos llorando triste. Yo creo que no crees que llores, Cacho. Yo tampoco quiero. ¡Te pillé! Ah, no, estaba riendo. Bueno, al menos se está dejando la casa limpita. Bueno, chicos, ya sabéis que mañana tenemos busca de vecinos en directo aquí en YouTube. Así que os espero para ver vecinitos, comentarlos, criticarlos y, bueno, adoptar a uno de ellos. Cacho, ¿algo más me quieres decir? En mi nuevo hogar no va a haber ni un día de escaqueo de entreno. A ver, abdominales, flexiones y sentadillas. Mil de cara. ¿Al día? Madre mía. Y eso solo para calentar. Uy, 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 uy. Yo no quería estar en la nueva isla, ¿eh? Pues nada, chicos. Ha llegado el final de Cacho hasta aquí. Muchas gracias, Cacho. Nos veremos a ver las caras, ¿eh? Sobre todo en Arrecife. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Cinema Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.